El PSV Eindhoven, donde militan los mexicanos Irving Lozano y Eric Gutiérrez, venció por la mínima al Vitesse en duelo de la fecha 11 de la Liga de Holanda. El único gol del encuentro cayó al minuto 69 por parte de Luc de Jong, producto de una asistencia del Chucky. Lozano jugó de titular y salió de cambio al minuto 93. En cambio, el Guti estuvo en la banca. Con este resultado, los granjeros marchan a paso perfecto con 33 puntos en 11 partidos.